¿Y vas a llegar ahora a la casa? Sí, mi amor, ¿cómo no voy a llegar a verte hoy en la noche? ¿Y qué? ¿Me voy a hacer cena? Sí, vamos a hacer algo con mi mamá porque como ahora iba a estar temprano, ella va a salir creo que temprano de trabajar. Ah, qué chivo. Entonces sí voy a llegar tipo seis y media, no sé. Ah, qué bueno. Entonces vamos a pasar más tiempo. Sí, y de tomar puedo llevar más horas, no sé. Pues estábamos pensando hacer un fresco natural, pero igual yo te aviso por cualquier cosa. Ay, un fresco de melón así bien rico como los que me hacen, mi amor. Salud, Cholito. Salud. ¿Qué le ves? Nada, mi amor, solo que pasas saludando. Sí, pasó saludando, pero vos te quedas como que... Mi amor, ya vas de celosa, si vos sabes que eso la vas a... Si le pegaste los ojos en el cuerpo, vos siempre sos así, no podés ver una mujer así porque vos... Mi amor, no te pongas así, yo solo tengo esto para vos, mamacita. Como que no te... no sé, aquí para ver bien. No te pongas celosa, mi amor. No es eso, pero vos también como sos, fíjate cómo me voy a sentir yo si vos te le quedas viendo así. Pero si solo le he hecho una vista, no, no se margen por eso, tranquile, tranquile, mi amor, tranquile. Ay, pero... Entonces ahí al ratito voy a llegar a la casa a ver a mi tía. Es que como estoy terminando de recordar este lugar porque tanto tiempo, pero bueno... Sí, yo como estoy era una niña, penita. Sí, me voy porque ya es tarde. Nos vemos otro día. Va, está bueno, va, primo. ¿Te vas a caer, vos? Sí, vos. Sí, está linda, ojo. Está bonita, ojo. ¿Y quién es que es tu novia? No, hombre, prima mía, ¿eh? Hace poco han venido. Sí, yo así, vieja niña, pero así el taponcito. Yo no la conocía, loco. Sí, a poco han venido, a ver qué le pasó, pero... Pero ahí no tiene novio ni nada. No sé, el tío acaba de venir, pero por lo que se ve que ha nacido ahí, no tiene novio. Ahí no te vi el novio con ella, está bien guapa. Se acabó los pájaros, pues, ahí con ella. Va, y ve. Pero de plano. A ley. Va, entonces ya ahí tienes mi número para que me enseñe. Sí, ahí, ahí estamos. Yo solo voy para las tiendas, trenes con. ¿Vas, original? Sí, mirá, ya está lejos, pues, mira, chula. Está bonita. Mamacita, ya me tengo que ir. ¿Cómo? Sí, es que tengo algo que ir a hacer, amor. No, tenés ni siquiera una hora de haber venido y ya te querés ir. Sí, mi amor, pero lo que pasa es que hoy paso más ocupado. Siempre me decís. Últimamente, lo mismo, siempre, ni siquiera una hora te podés venir a estar aquí conmigo. Lo que antes casi que toda la tarde o toda la mañana. Puedes que entenderme, mi amor, o sea, tengo que ir a hacer algo y, este, levántese que ya me tengo que ir y sí, ya me agarro la tarde, de verdad. Sí, voy a venir mañana, mi amor. Ok, ojalá que no sea una hora, o media hora, o diez minutos, algún año. Ya más largo, tengo que llegar rápido. ¿Entonces por qué se tarda tanto? Ah, lo que pasa es que, bueno, o sea, por mi novia lo que pasa. me cuesta despedirme de ella o sea que tiene novia si con la muchacha que me voy a despedir es mi novia y si tiene novia que es lo que anda buscando entonces pues no es que la verdad es que con ella solo somos problemas ¿están bien entonces? no la relación como que ya va como valiendo está bien entonces si bueno yo desde que la vi a usted yo no nunca la había visto la mesa es bien bonita la verdad gracias si es que no vivíamos por acá hace poco con mi mamá y mi hermano por eso le pregunté que le di a Samuel si la verdad que bueno me ha caído mucho mejor mi primo porque nos ayudó a que nos pudiéramos encontrar aquí si no se si nos pudiéramos ir conociendo si es que me habla por tu hogar claro que si por mi no hay ningún problema mientras ustedes no tengan ningún compromiso y entonces ahí si nos podemos seguir conociendo no yo igual con mi novia creo que la relación ya luego vamos a terminar porque ya no estamos bien que lástima la verdad pero si claro que si nos podemos seguir conociendo ustedes no sé si podemos ir a un lugar más privado sí señor pero en donde porque ya no sé yo sí conozco aquí bastante entonces vamos a ir a caminar al parque como me dijiste mi amor pero que veras que me siento bastante me siento bastante mal la verdad que un dolor que me ha quedado en la espalda no sé por qué ay no pero me dijiste que después de ir a comer íbamos a pasar un ratito a caminar últimamente ya ni pasas conmigo no sé entenderme me duele la espalda que todo eso nos fuerzas en la casa ya teníamos tres días de no vernos y justo ahora te cae un dolor pues sí pero tres días mi amor tú dices es poco nos estamos viviendo ahora resulta que para vos es poco tres días para mí es bastante pero solo son 72 horas ¿no vas a contestar? no es que ya me acordé que tengo que hacer unas cosas ¿y quién te estaba llamando? no es solo un techo que les ayude a hacer a unos amigos ajá este y te puedes ir solo para tu casa aquí te voy a dejar no me te están insistiendo no me vas a ir a dejar entonces no mi amor es que o sea entenderme ya voy a regresar ok o voy a salir para la casa o no sé ¿y cómo me voy a quedar aquí yo solito? obviamente me voy a ir para la casa voy a ir a su casa más tarde espero que sea cierto sí mi amor se va por la sombrita hola hola yo tenía 10 no ajá sí no sabes que uy mi mami ya no mucho me deja salir por lo que se me cuenta la vez pasada y ahorita viene porque fíjate que fui donde mi abuel y que miras llegando a la casa iba cuando andaba a la tienda a comprar unos huevos ay no no me dejó ahí para la tienda entonces sí para la tienda ni me dejó que llegara bien a la casa más que yo toda cansada ni mejor que me cambiara porque no me gusta ir a hacer no se veje ay me dejó cómo está el camino ay sí ¿y vos? yo con mi novio estaba pero íbamos a ir a caminar y me dijo que se tenía que ir que le dolía no sé qué y de repente la llamaron y se fue bien raro así que para mi casa voy ahorita mira si querés vamos a la tienda así de paso seguimos hablando ¿pero vas a comprar algo? sí hay un churro lo voy a comprar vamos pues entonces también una buena explicación de por qué no me contestabas ay es que estaba ocupado y solo visto llamada entonces ¿y ocupado en qué? si se suponía que a esta hora nos íbamos a ver voy a solver la llamada tuya mi amor ya me vine rápido sí cómo no a saber por qué no te venías no te pongas así si vos sabés que te quiero no es para que te pongas así demasiado común esto era por lo que tanto insistías que te tenías que ir este mirante ¿para qué me crees eso? no es que te puedo explicar ¿cómo me vas a explicar esto? solo le estaba editando un mandado que me dijeron no te pongas así si te voy a creer esto ¿sabes qué? los últimos días pues me dieron a entender que vos tenías a alguien más y creo que bueno ahora lo estoy viendo con mis propios ojos y es más creo que lo de nosotros ya no va a seguir no me vayas a buscar a mi casa no me llames ni nada porque yo con vos ya no quiero nada ahora sí ya no vas a tener excusas para tardarte para venirme a ver no mi amor ya me deciste así sí me gusta ya vas a estar solo para mí hola hola esto no estaba en la escena a ver quién te está llamando